¿Qué a todos mis hermanos? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, que se la estén pasando de lo mejor Porque locos, hoy vamos a hablar sobre un problema que la verdad nos afecta a muchos Y quiero hablar sobre las ojeras, que es algo que en lo personal a mí me ha molestado durante toda mi vida A lo largo de ella, de verdad siempre he sido alguien ojeroso Y es que a veces las ojeras suelen salir por estrés, por falta de sueño o simplemente por genética Que es algo que de parte de mi mamá, ella me lo heredó, también ella tiene las ojeras iguales Entonces, estas ojeras lo que hacen es hacerte lucir cansado, viejo o tal vez más viejo de lo que realmente eres Pero no te preocupes mi hermano, porque hoy te voy a dar algunos consejos que te van a ayudar a reducir y eliminar las ojeras Tanto las bolsas como lo oscuro que tanto molesta Antes de comenzar mi hermano, si te gusta este tipo de contenido, déjamelo saber aquí abajo en los comentarios Suscríbete si aún no estás suscrito, dale like al video si te gusta este tipo de temas Vamos con ello, que es a lo que venimos Primero y más importante es conseguir sueño eficiente y de alta calidad Para los que no sepan, nuestro cuerpo se recupera y se rejuvenece mientras dormimos durante el sueño Y eso incluye nuestra piel, así que si estás privándote de sueño, obviamente te van a empezar a aparecer ojeras mi hermano Obviamente ese va a ser el resultado, entonces lo único que tienes que hacer es empezar a dormir bien entre 7 y 8 horas todos los días Y vas a ver como se te van a ir eliminando las ojeras Te pregunto, ¿bebes suficiente agua durante tu día? Porque esto es esencial locos, para mantener una piel hidratada y saludable Y es que cuando no estás bien hidratado, lo que pasa es que la piel debajo de tus ojos tiende a volverse opaca, hundida, oscura Y es lo que da lugar a las ojeras, así de fácil Así que únicamente para evitar esto, asegúrate de tomar al menos 8 vasos de agua al día Y mi hermano, vas a ver como esas ojeras se van así Como siempre digo, la salud y la belleza comienzan siempre, siempre desde el interior Entonces intenta llevar una dieta con alimentos ricos en vitamina A, vitamina C, vitamina E, con buenos nutrientes Y es que llevar una buena dieta es esencial para la salud de nuestra piel Y es que llevar una dieta es fundamental para ayudarte a disminuir la aparición de las ojeras Existen diversos productos en el mercado, mis hermanos, que pueden ayudarte a disminuir las ojeras Tanto cremas, geles o ingredientes como retinol que es buenísimo, la vitamina C, la cafeína Son esenciales y muy útiles para las ojeras o para nuestra piel Entonces yo te recomendaría que te hagas este tipo de productos Y que apliques estos con masajes suaves en la zona de las ojeras Para que estimules la circulación y que ayudes a que los productos se absorban mucho mejor Y que el activo haga su trabajo Ahora, si lo prefieres, puedes buscar un enfoque más natural Y ahora, yo te recomiendo algunos porque he probado la gran mayoría para reducir las ojeras Primero, rodajas de pepino o bolsas de té fría Estas me parecen súper útiles y te van a ayudar a reducir la echazón y la pigmentación oscura que tanto molesta Los dos El ejercicio regular mejora muchísimo la circulación de la sangre en todo nuestro cuerpo Incluyendo de la cara Entonces, el que tú empieces a hacer ejercicio va a ayudarte a reducir la aparición de ojeras Permitirte que la sangre corra mejor por tu rostro Y que se elimine cualquier retención de líquidos o esas bolsitas que tienen ahí que se vayan Loco, si tú tienes las ojeras oscuras El sol es uno de tus peores enemigos Que van a ayudarte a contribuir a que las ojeras se vuelvan más oscuras Así que si tú tienes este tipo de ojeras Asegúrate siempre de utilizar un protector solar Con al menos un factor de protección del 30 Para que siempre salgas a la calle Porque si no tienes este factor de protección solar Cuando tú salgas y tienes la pigmentación oscura El sol la va a ser todavía más oscura y se va a volver mucho más difícil de quitar Pero bueno, eso es todo locos Espero que estos consejos les sirvan y les ayuden a reducir las molestas ojeras Que yo no se entiendo perfecto Me han atormentado durante toda tu vida Entonces sigue estos consejos Que no te falte ninguno Y vas a ver como poco a poco las ojeras empiezan a disminuir Así que si el video te gustó Te recuerdo que me ayudas muchísimo Dándole like al video Compartiéndolo Y suscribiéndose Para que cada semana te lleguen los videos que estoy subiendo También mis hermanos No olviden pasarse por mi página porte Las mejores playeras que van a probar Yo me despido Los quiero un chingo Y los veo en el próximo video Bye